Mi esposo es machista, ¿qué hago? El machismo es cuando los hombres discriminan a la mujer por el simple hecho de ser mujer. Es una manera de pensar en la cual ellos creen ser superiores a nosotras. ¡Vieja! ¿A qué hora va a estar la comida que tengo hambre? Además de la cocina, la tienes hecho un mugrero. El machismo es uno de los principales problemas en la sociedad mexicana. Y no solamente porque los hombres se crean superiores a nosotras, sino también porque las mujeres creen que esto es cierto y ellas sienten que valen menos que los hombres. Mi hijita, ya llegó tu papá, ¿por favor le puedes servir de comer? No mamá, ¿yo por qué le voy a servir a mi papá? Él tiene manos, se puede servir solito su comida. ¿Cómo que por qué? Son los hombres de la casa y hay que atenderlos. No me importa que sean los hombres de la casa, no son inútiles. Ellos pueden. Ay, Marita, a ver. Cuando te cases vas a tener que atender a tu marido, si no te vas a quedar sola. Cuando yo me case, yo no voy a servir a mi marido. Mamá, eso es una mentalidad del siglo pasado, estás mal. Oye, mi amor, lo estuve pensando y creo que quiero cambiar a nuestros hijos de colegio. Como que no, no, no me convence mucho. Roxana, ¿eres mujer? Las mujeres no tienen ni voz ni voto, entonces por favor cállate, ¿sí? Un ejemplo de lo que causa el machismo son todos los feminicidios que han sucedido en México. Un feminicidio es cuando los hombres matan a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Amiga, ¿qué te pasó ahí? Ay, ¿esto? No, nada, ya sabes cómo se pone Rodrigo cuando se enoja. Pero fue mi culpa, yo le alcé la voz, lo contradije y pues ya se puso un poco loco. No, 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 a ver, no es tu culpa. O sea, no tiene por qué pegar que está bien que sea tu esposo, pero eso no significa que te pueda maltratar. No, amiga, no te preocupes, solamente se salió de sus casillas. Nunca pasa, no, nunca pasa y además él me ama. Él me ama y fue la primera y la última vez. No, bueno, pues ya no te preocupes. Pues bueno, amiga, la que decide si quiere estar ahí o no eres tú, pero pues desde mi punto de vista eso no es amor, eso no está bien, entonces pues piensa bien las cosas. Sí, amiga, gracias por tu consejo. Espero que al ver este video la sociedad reflexione un poco. Mujeres, no dejen que nadie las maltrate ni físicamente ni verbalmente y mucho menos que las haga sentir inferiores. Hombres machistas, esto va para ustedes. Las mujeres valemos lo mismo y por ninguna causa, razón, motivo o circunstancia tienen derecho a menospreciarnos, a humillarnos o a hacernos sentir que valemos menos. Espero que les haya gustado el programa. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!